Hola, ¿qué tal? Les saluda Diana Herrera con un mensaje de la ciudad de Cora Gables que se prepara para la llegada del huracán Irma, el huracán que se ha intensificado en las últimas horas a categoría número 5 y para lo cual queremos que usted esté suficientemente preparado. Le recordamos que el Departamento de Sanidad ha dicho que no se puede sacar basura voluminosa a la calle ya que esta no podría ser recogida a tiempo. Esto incluye desperdicios de naturaleza, así que por favor ya no corte árboles ni ponga ningún tipo de desperdicios voluminosos en la calle ya que esto pudiera no ser recogido a tiempo. Por otra parte, el Departamento de Policía ha estado recibiendo numerosas llamadas de personas consultando sobre albergues en la ciudad de Cora Gables. Le reiteramos que la ciudad de Cora Gables no tiene albergues. Para una lista de los albergues del Condado de Miami-Dade visite la página disponible en pantalla. Algunos de estos albergues no estarán abiertos, así que usted debe consultar de antemano antes de dirigirse hacia ellos y le recordamos que no todos los albergues reciben mascotas, solo los albergues designados. Es muy importante que las personas recuerden que dichos albergues solo se abrirán en el momento en que las zonas de evacuación hayan sido designadas por las autoridades. En este momento los albergues no están abiertos, así que no vaya a solicitar asistencia a ninguno de estos albergues hasta que usted no caiga dentro de las zonas señaladas como de evacuación o usted viva en una estructura que no sea segura o viva en una casa móvil. Solo a estas personas se le será permitido utilizar los albergues designados. Asegúrese de que su equipo de emergencia tales como contraventanas y radios con pilas estén en buenas condiciones. Asegúrese de que tiene suficientes suministros para emergencia tales como alimentos no perecederos y agua para cada persona en su casa para durar al menos tres días. No se olvide de la comida para bebé, pañales, fórmula y también comida para sus mascotas. Si toma medicina regularmente obtenga suficiente prescripción médica para al menos dos semanas al igual que suministros médicos necesarios tales como tanques de oxígeno, insulina, sillas de rueda, etc. Asegúrese que los desechos de sus patios estén recogidos, también los muebles u otros artículos que se puedan convertir en proyectiles durante la tormenta. Si está en un sitio de construcción recoja desperdicios tales como materiales de construcción o herramientas de trabajo. No saque basura voluminosa a la calle ya que no será recogida a tiempo. Averigüe si usted vive en una zona de evacuación. Si es así, haga planes de antemano para saber dónde se alojará, cómo llegará allí y las cosas que va a necesitar. También de ese tiempo suficiente para llegar a una zona segura. A continuación en pantalla está el sitio en internet donde puede averiguar si su casa está en una zona de evacuación designada. Por ahora la ciudad de Cora Gables quiere reiterarle a la comunidad que las operaciones del funcionamiento de la ciudad continuarán de manera normal esta semana, así como la recogida de basura y de reciclaje. Nosotros de parte del departamento de comunicaciones de la ciudad de Cora Gables les tendremos informados de cualquier actividad o cualquier alerta más adelante. Continúe con más de Cora Gables Televisión.